Giovanni Castro, comandante general de la Policía Municipal, expresa que cientos de miembros de esta institución denunciaron haber sido víctimas de agresiones mientras cumplían con su trabajo. De que pueden usar la vía pública impunemente, nuestra Policía Municipal es agredida a diario, verbal y físicamente. Señala su malestar en torno al actuar de la justicia en el sur del Ecuador, porque estos hechos no han sido sancionados. Se ha cumplido con todo lo que ha establecido dentro de la ley para que los agresores sean sancionados conforme al derecho, los agresores de nuestros elementos del orden. Pero hasta el día de hoy no tenemos a nadie detenido ni sancionado. Entonces vuelvo a hacerme la pregunta, ¿qué estará pasando acá? ¿Habrá alguna consigna de alguien para que esto siga sucediendo? El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 283 señala que la persona que ataque o se resista con violencia o amenazas a empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, entre otros, cuando obran en la ejecución de las leyes o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, serán sancionadas con una pena privativa de la libertad de seis meses a dos años. Pero a nivel nacional esta situación es diferente. En Ibarra se dictó tres días de cárcel el pago de una multa de 386 dólares en contra de Maritza M., quien agredió a un agente civil de tránsito el 11 de abril. Este ataque fue grabado y viralizado en redes sociales. Gracias por ver el video.